Buen día a todos los que están presentes. Nuestro sindicato SPA quiere darse un punto muy importante delante que nos preocupan y también nos desgustan. Esto trata de que nosotros, los KPA, los miembros, reclamar y sufrir basta tocar un uniforme. Nosotros tenemos prácticamente tres años sin tener un uniforme nuevo. Nosotros estamos brindando bastante tiempo con la leyden, tocante y saque. Y nosotros estamos ahí con el momento de llegar a la vista de la base. Si nos va bien, aquí nos tenemos el CourseMade Daily de año 2021. Nosotros tenemos que tener el uniforme de comienzo de un uniforme y nos va a dar de día 15 de marzo de 2021. El uniforme aquí no resulta muy bueno, porque nosotros cambiamos de uniforme. Pero, mientras tanto, nos ayuda a un cierto punto. Nosotros tenemos que tener un uniforme actual, mirando que nosotros no tenemos tres años que tenemos un uniforme nuevo. Nosotros tenemos un colega que tenemos un uniforme solo actualmente. y con un uniforme, no tengo lavar todo el día para poder ir a trabajar y hacer una profesión debidamente. Nosotros tenemos que tener una profesión. Nosotros tenemos que tener un uniforme. Sí, claramente. Pero, bueno, nosotros trabajamos en el día. Nosotros tenemos que tener un colega que trabajamos 16 horas para el día. Y, imaginábamos, después de seis horas, yo bailaba, buscamos una manera de hacer un uniforme. Para que unas seis horas subimos en el back con el uniforme. Off bike, uniforme, sushi. No es mucho recomendable tampoco. Excepto, nos preocupaciones y que llegan a una clarificación y también para que pueda procesar lo más pronto posible. Porque ya tenemos que tener un uniforme de KPA a sufrir basta, tocando el uniforme aquí. También tenemos que tener un problema con la cuestión de boots. Los boots no están comprendiendo con la portada short. Pero no tenemos obligación para tener un uniforme de boots. en el stock. Por eso, en la hora de ver que si no tenemos un uniforme, no tenemos un nuevo. Según nuestra regla en el uniforme, tenemos que tener dos boots para tener. No question ask. Logicamente, está comprendido que si tenemos un uniforme o un uniforme, que tenemos un nuevo, tenemos que tener una regla. Pero ya no estamos pensando en la situación que está pasando. Veniendo arriba y partiendo, cuando estamos hablando de forma de proceder de KPA, nos podemos tomar un ejemplo de ayer. Ayer, en realidad, un amigo de un taxista, estaba teniendo una especie de huelga delante de nuestros cantores. Y no sabíamos que entendíamos que los colegas tienen una gran cantidad. No hay una oportunidad para hacer nada. 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 Porque al día, no hayan quegeron abras De una. Me dejó que no Такentino resgrecieron esta luję, sin poner gota de agua para refrescarse los momentos que ya no haya, y, además, ya dimosleştimos a нач own en vamos ajar demons. Y, obviamente, no hay subsidiar la Scott non dochали logy, sino que as louصos que mismos neces班. Nosotros necesitamos preparamos para cualquier aviación, cualquier cosa que pasan con los colegas. En el caso de que los colegas están mejor preparados, el sol está caliente y la deshidratación causa un problema para cualquier colega. Entonces, nos pide encarecidamente para que el Ebedrez se empuja y se trata mejor también, y así que los colegas pueden tratar mejor de eso. En el caso de que los colegas están mejor, buscamos una manera para llegar al uniforme lo más pronto posible. Pero llega un momento que los colegas están vestidos de jeans, para que no tengan calzones, pero no tienen calzones, pero llega un momento que no hay alternativas. Y me gustaría que no hay algo que no desean tampoco. En el caso de que los colegas están vestidos de un uniforme up-to-date, para que nos sigan y nos sigan, y nos sigan de una buena manera. En el caso de que los colegas están vestidos, para que los colegas están vestidos a la altura. ¿Veniendo arriba a ese? Sí, correcto. ¿Tenemos alguna pregunta? ¿Qualquier cosa? Por que no queremos este colegas? Gracias.